Pues ya lo avanzamos antes de la publicidad, turismo Costa del Sol, pues ha sacado una campaña muy interesante que lleva por título Canal Cocina en Origen, ahora más que nunca queremos viajar y la gastronomía siempre es un buen motivo, se va a hacer a través de 12 municipios y vamos a conocer cuál es el origen, lo tradicional. Vamos a charlar de esta interesante iniciativa con Margarita del CID, que es la consejera delegada de turismo. Margarita, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues queríamos hacernos eco de esta iniciativa con la que vamos a poder viajar ahora, que no podemos realizarlo, a través de distintos municipios. Sí, efectivamente, yo creo que estamos todos deseando poder volver a viajar, a movernos por nuestra provincia, pero evidentemente las condiciones no son las óptimas y además ahora mismo lo más importante es seguir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias que intentan que nos mantengamos todos a salvo. Eso no quita que sigamos promocionando nuestra provincia y con este programa de Cocina en Origen, un canal Cocina que vamos a montar en algunos municipios de Málaga, lo que queremos es no solo fomentar la participación, seguir recordando nuestro destino, el destino Málaga Costa del Sol, con uno de sus principales atractivos, que es la cocina, y lo vamos a hacer de mano de Samuel Perea y poniendo en valor esa gastronomía que nos recuerda sabores de nuestra infancia. Pues toca, por tanto, viajar de manera virtual. Son 12 municipios. ¿Cómo lo vais a desarrollar? Habéis anunciado que serán recetas tradicionales, aquellas que están más arraigadas y que, desde luego, no deberían perderse. Hombre, no deberían perderse porque yo creo que es parte de nuestra cultura. Sin duda, yo creo que también es una de nuestras cosas más significativas. Creo que cuando alguien piensa dónde viajar, cada vez el hecho cultural, el hecho gastronómico tiene mayor peso. Sin duda, Málaga, a sus muchos atractivos y a sus segmentos tradicionales, ha unido en los últimos años mucha mayor calidad y también, yo creo que unos enclaves maravillosos para poder disfrutar de nuestra gastronomía. Y de lo que trata Canal Cocina, este Canal Cocina en origen es de visitar 12 municipios de Málaga, no solo de visitar y ver los maravillosos rincones que tienen, sino también las maravillosas recetas que allí se pueden hacer y que forman parte de nuestra tradición. Van a ser unos vídeos cortos que vamos a compartir cada miércoles en todas las redes sociales, que también va a generar, bueno, pues no solo que se pueda ver el vídeo, sino hacer unos concursos y luego, bueno, pues se va a rodar una especie de documental con todos esos momentos de visita y de cocina que hemos tenido en la provincia de Málaga. Así que una forma de seguir visitando Málaga, aunque sea virtualmente, en los próximos tres meses. Bueno, vamos a recordar cuáles son esos 12 municipios, tenemos Ardales, Ronda, Rincón de la Victoria, Antequera, Estepona, está Marbella, Fuengirola, Benalmádena, Torremolinos, Málaga, Frigiliana y Nerja. Este es un primer paso, supongo que luego habrá otra serie de municipios que se irán sumando. Hombre, sin duda, porque tenemos 103 municipios en la provincia de Málaga y todos tienen cosas muy típicas que enseñarnos y queremos, además, que no solo sirva como un escaparate para que nos vean desde fuera de Málaga, que también y principalmente mantener vivo ese recuerdo de este destino que estamos deseando volver a recibir a turistas, sino también, bueno, pues que nuestros ciudadanos vean cómo sus tradiciones son puestas en valor, que también a ellos les recuerde y les traiga, bueno, pues esos momentos que todos añoramos tanto y, bueno, pues como te he dicho antes, mostrar una de nuestras principales atractivos que es nuestra gastronomía, con productos típicos malagueños, con cocineros que yo creo que se merecen el reconocimiento que se les va a hacer en esos 12 municipios y, por supuesto, a seguir. Si es que qué rincón de Málaga no tiene un producto magnífico o una receta magnífica que merece que se conozca y que se haga promoción de ello. Va a contar con guión, con la presentación de Samuel Perea, que tiene una trayectoria bien dilatada, pero nos han dicho que van a aparecer muchos personajes curiosos. Bueno, personajes que van asociados a las ciudades en las que se va a comenzar con este canal Cocina en Origen y que también tiene mucho que decir del municipio, de las recetas, de sus recuerdos. Evidentemente, ahora mismo estamos en posibilidad de mostrar, bueno, pues estamos todos un poco limitados por la movilidad, estamos todos en nuestros municipios y es el momento de contar con esas personas que, bueno, pues tienen un papel sobresaliente en esos municipios y que también quieren contribuir a que la imagen de su municipio se difunda y que llegue a todos. Así que yo agradecer a todos los que se han prestado a salir, a colaborar, que son muchos, no solo en esta campaña, en futuras campañas que vendrán. Creo que cómo se han portado y cómo se han comportado personajes que son famosos por distintas razones de la sociedad malagueña, ayudándonos a promocionar en este momento tan difícil. A Málaga Turismo en Costa del Sol hace que yo le tenga que dar las gracias todos los días, que la Diputación tenga que agradecírselo todos los días por su implicación en causas solidarias y también de promoción de nuestra provincia. Así que en algunos va a ser una sorpresa y espero que lo sigáis, que participéis en el concurso y que los que no sepan cómo hacer esas recetas, por ejemplo, probablemente yo, no. Más de uno, yo creo. A mí me encanta cocinar, pero reconozco que hay cosas que sé o cosas que no sé y yo, por supuesto, en el momento que tenga lo ve y lo veré también acompañada de mis hijas que les gusta cocinar conmigo. Para ponerlas al día. Bueno, a mí me pasa igual, así que no me lo perderé seguro. Habéis empezado una campaña bastante importante en redes sociales. El primer capítulo es Ronda, ¿no? ¿Cuándo sale? Van a salir cada miércoles. Cada miércoles vamos a tener un capítulo y hasta completar los 12 y luego de esos vídeos saldrá un pequeño documental que también distribuiremos para que lo podamos consultar en cada momento que decidamos aventurarnos a imitar a nuestros chefs y hacer platos típicos de nuestra cocina malagueña. Bueno, pues es una ruta guiada que no deberíamos perdernos. Margarita, ¿qué otras iniciativas van a ver la luz próximamente? Bueno, pues estamos trabajando en varias campañas. Evidentemente, todo depende del momento en que recuperemos la movilidad, porque somos conscientes de que ahora mismo lo más importante es salvaguardar nuestra salud. Empezamos hace apenas un mes con una potente campaña en televisión y en redes sociales con nuestro principal turista, el principal mercado emisor, que es el turista británico. Pero en breve vamos a lanzar otra campaña importante que va asociada con un maravilloso paraje que se ha convertido, se están terminando los trámites para convertirse en Parque Nacional, que es la Sierra de las Nieves. Y, bueno, pues en breve también vamos a poner en marcha esa campaña. Y estamos trabajando en otras campañas de promoción de distintos destinos y comarcas, también centrados mucho en la Málaga interior, que ha desarrollado también un importante atractivo, que ha tenido además un papel importante en el escaso turismo que hemos tenido en este verano. Y lo que estamos haciendo es poner pues toda la maquinaria en marcha y hacer además campañas reiteradamente para los que están viendo qué destino quieren elegir cuando podamos volver a viajar, pues que no se olviden de Málaga. Málaga tiene un índice de fidelidad muy importante del que el que el que viene repite. Y nosotros lo que queremos es que no nos olviden, que sepan que les estamos esperando, que hay todavía mucha Málaga por descubrir. Y esa campaña que hicimos el verano pasado de los rincones secretos de Málaga va a continuar y por supuesto poniendo en valor, como lo estamos haciendo también con nuestros principales municipios turísticos, como es Marbella, como es Torremolinos, como es Fuengirola, como es Estepona, como es Nerja, para que también nuestros destinos tradicionales sigan siendo ese buque insignia que hace que millones de personas nos elijan. Porque no hay nada que pienses para unas vacaciones que no las puedas pasar en Málaga. Tenemos todo, toda la oferta, estamos deseando volver a acoger turistas y ese es nuestro trabajo que iremos, digamos, escaladamente poniendo en marcha esas campañas en función de la apertura de la movilidad. Hay que ser evidentemente, en estos momentos, yo creo que también medir mucho cuáles son nuestras acciones. Como sabéis, desde Turismo Costa del Sol lo hacemos conjuntamente con la iniciativa privada, con nuestros empresarios turísticos, que son los que más saben. Así que vamos a ir progresivamente presentando esas campañas que están la mayoría listas para que, en cuanto esto remonte un poco, la gente se dé cuenta de que no hay un sitio mejor para venir, para vivir, para invertir, para pasar las vacaciones, que en Málaga costa del Sol. Bueno, pues toca ser responsables, cautelosos y es cierto que tenemos cierre perimetral, pero la actividad interna, desde luego, que no cesa porque pronto recibiremos a todos estos turistas que están deseando llegar a nuestra provincia. Margarita del Cid, gracias. Gracias. Gracias y quiero, bueno, pues enviaros un saludo. Sé que ahora mismo la ciudad de Marbella está pasando también por un momento de cierre y también mostrar todo mi apoyo a los pequeños comerciantes, al sector de la hostelería. Creo que estamos intentando luchar desde todas las administraciones. Efectivamente, no hay que dudar que unas con más acierto que otras, pero Marbella es una gran ciudad, tiene un gran empresariado, un gran comercio y estoy convencida de que llegará la recuperación y que Marbella, como siempre, será la locomotora que tire del turismo de Málaga Costa del Sol. Pues esperemos que sea bien pronto. Margarita del Cid, gracias. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por llamarme. Bueno, pues continuamos. Ya tenemos a nuestra siguiente invitada. La vista es el sentido prioritario. Las ópticas han sido servicio esencial, lo fueron durante el confinamiento y lo siguen siendo ahora. Nosotros queríamos saber el trabajo que están realizando y un poco las expectativas que tienen. Nos visita esta mañana Nerea Galdós de Expexaver. Nerea, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo están las cosas? Las cosas están a la vista. Complejas. Muy complejas. Sí, sí. Solamente hace falta echar un pequeño vistazo a nuestra avenida Ricardo Soriano. Fue súper triste. Muy triste. La verdad está de capa caída. Ver los negocios cerrados, evidentemente, bueno, pues este cierre perimetral aumenta aún, ¿no? La sensación de tristeza, de negrura, ¿no? Correcto, sí. Intentamos ver la luz al final del túnel, pero es un poquito difícil mirando a nuestro alrededor. No solamente por el cierre perimetral y el cierre de los comercios, por el confinamiento que tienen que guardar, sino también por el cierre para siempre de muchos comercios vecinos de nuestra comunidad. Sí, que se han visto abocados, ¿no? ¿En qué ha cambiado vuestra manera de trabajar? ¿Cómo os habéis tenido que adaptar? Nosotros nos adaptamos hace ya un año, precisamente cuando, obviamente, el COVID se dio a conocer. Trabajamos a puerta cerrada, solamente atendiendo citas. Es cierto que, por supuesto, atendemos a todo el público que se acerca a nuestra puerta y, por supuesto, si en ese momento podemos acomodarles, lo hacemos. No obstante, preferimos el sistema por cita a puerta cerrada, ya que todo el establecimiento está esterilizado al 100% y se esteriliza todo el producto después de cada visita. Es, de alguna manera, la única forma de garantizar un ambiente libre de COVID a cada cliente que nos viene a ver. ¿Cómo ha acogido el público este tipo de medida? Ya las puertas no están abiertas, no nos podemos acercar a elegir, ya no solamente si tenemos una dolencia, sino, por ejemplo, para comprarnos unas gafas. Exacto. Ha sido un proceso interesante. Como digo, empezó hace un año, con lo cual ahora, la verdad sea dicha, la clientela es muy respetuosa, espera en puerta que se la atiende. Es cierto también que funcionamos al minuto exacto, no hacemos esperar a nadie que tenga cita con nosotros. Incluso, como he dicho antes, quien no tiene cita también se la acomoda de alguna manera. Fue muy interesante al comienzo porque, obviamente, a nadie nos gusta encontrar una puerta cerrada. Hace muchos meses, si bien recuerdas, la mascarilla no era obligatoria y sí lo fue desde el principio en nuestra casa. Con lo cual, aquello también fue muy interesante. ¿Os habéis adelantado de alguna manera? Sí, sí, porque verdaderamente es el único instrumento que tenemos para evitar el contagio del virus, de este virus y de todos, evidentemente. Vosotros estáis en Ricardo Soriano, es una zona de paso total. ¿Cómo habéis notado la falta de turistas? Se ha notado gravemente. Como toda la ciudad de Marbella, obviamente, el turista ha desaparecido. No solo el turista, sino la gente residente extranjera. Hay como dos vertientes diferentes. Está, digamos, una vertiente mucho más, digamos, negacionista, que todavía se niega a utilizar la mascarilla porque, evidentemente... ¿A estas alturas? Sí, sí. En sus países de origen no es obligatoria, no lo ven como instrumento de poder evitar un contagio y, bueno, eso también nos hace pasar capítulos muy interesantes, evidentemente. Parece mentira. Parece mentira. La verdad, se ha dicho, me parece una falta de respeto absoluta, especialmente en una sociedad en la que todos estamos utilizando la mascarilla o deberíamos de. No obstante, tienes también otra vertiente extranjera muy responsable que incluso está evitando acercarse al centro de Marbella hasta que todo pase. ¿Vuestro público hasta ahora era eminentemente local? Sí, nuestro público es local, es público español en su gran mayoría. Tenemos muchísimo público extranjero también, pero bueno, gracias a Dios, nuestro público es local. ¿Cuáles son las principales dolencias que atendéis en estos momentos? En estos momentos, el trabajo desde casa, el trabajo telemático que ha afectado a un porcentaje altísimo. Las pantallas, ¿no? De la condición, las pantallas. ¿Qué negativas son? Ciertamente, sí. Entonces, es lo que estamos atendiendo masivamente. Pero fíjate en qué poco tiempo, ¿no? Ya se empiezan a notar estos efectos. Exacto. Supongo que en todo tipo de público, desde los niños hasta personas de mayoridad. Y cómo nos llama la atención en los niños. Porque evidentemente tienes ahora ya personitas muy, muy, muy jovencitas que, como el que dice, nacen con una pantalla digital debajo del hombro. Entonces, es impresionante. Sí, habría que alertar, ¿no? Totalmente. Porque además, cuando es necesario, es necesario. Y obviamente, con la graduación necesaria, como instrumento de trabajo, una gafita de trabajo, está todo solucionado. Pero cuando, por ejemplo, damos a estos pequeñines una pantalla digital para entretenerlos de alguna manera, eso es cuando habría que alertar. ¿Cuánto tiempo máximo deberían estar los niños delante de estos dispositivos? Depende de la edad, evidentemente. ¿Y edades cortas? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que ahora toda la, digamos, la vivencia que ellos tienen en el colegio forma parte de todo este digitalismo. Démonos cuenta que en el colegio pasan ya sus seis, ocho horas. Entonces, suficiente. Suficiente. Es verdad también que muchos tienen deberes, tareas para llevarse a casa. Y estas tareas también hay que hacerlas en pantalla digital. Entonces, a lo dicho, lo que sea necesario, sí. Pero entre semana, por lo menos, no más. Porque si no, estamos dañando. Sí, lo vimos en el confinamiento, que además de las clases diarias, los padres premiaban, pues, dándoles para que utilizaran los videojuegos, ¿no? Con lo cual, pues, las horas se acumulaban y había un cansancio, una fatiga increíble. Increíble. Además, el estar tan atento a una pantalla digital no es nada saludable, no solo para la vista, sino en general, para la salud en general. Necesitamos otro tipo de actividades y, sobre todo, como he dicho antes, como ya la pantalla digital se nos impone de alguna manera, viene en la docencia, en la enseñanza, en el trabajo, después sería muy conveniente encontrar otro tipo de... Sí, y vienen asociados otros problemas también, pues, de cuello, de articulaciones, es completo. Totalmente, pack completo. Pack completo, como tú dices. Bueno, acudimos menos al médico, nos hacemos menos revisiones, le damos más importancia a lo grave y no cuidamos determinados elementos que luego se pueden convertir también en serios. De alguna manera, sí. Y, por esta razón, nuestro mensaje continuo ha sido siempre, no solamente atendemos una graduación para aquella persona que le haga falta unas gafas, sino también cuidamos de la salud ocular. Es decir, en el ojo, en el fondo de ojo, se pueden apreciar muchísimas patologías y se pueden solventar o, por lo menos, prevenir muchos problemas futuros. Con lo cual, ofrecemos este ambiente libre de COVID dentro de la medida, en lo que se puede, para que nadie, nadie descuide la salud ocular. ¿Cada cuánto deberíamos revisarnos la vista, pero en la práctica, cada cuánto se hace? Hasta una edad de unos 16 años, todos los años. ¿Todos los años? Sí. Yo creo que poquitos lo cumplen. Cada vez más. ¿Sí? Sí. ¿En esas edades? Yo soy muy orgullosa de cómo se ha escuchado nuestro mensaje, la verdad se ha dicho. Tenemos clientes desde la edad de tres añitos, que, como he dicho antes, no es necesario que utilicen gafas o que les vaya a hacer falta unas gafas, en absoluto. Y después, a partir de los 16 años, hasta una edad de unos 71 años, cada dos años es cuando puede haber un cambio natural. Pero, no obstante, mismo mensaje, salud ocular, no tiene nada que ver con la graduación. Esto es básico, básico. Es muy básico. Porque no sabemos qué nos puede pasar en el futuro. Exacto, sí. ¿Mayor uso de gafas o lentillas? Uh, 50-50. Sí. Sí. Depende un poquito de la estación del año, de la época del año. En verano se tiende muchísimo a la lentilla. Sí. También porque es un producto muy práctico para ir a la playa, a disfrutar del sol, del aire libre, para practicar deportes. Pues, sí. El resto del año la gafa se utiliza un poquito más. Más cómoda, ¿no? Sí. ¿Por dónde pasan las modas de las gafas? ¿Qué se lleva ahora? Se lleva muchísimo el ojo de gato, toda la moda circular se ha convertido ya en 100% circular, incluso ya con algunas excepciones de hexagonal y cosas muy de vanguardia, la verdad se ha dicho. Buscamos cosas rompedoras, ¿no? Sí. ¿En qué colores, sobre todo? Colores un poquito de todo este año. Hay una mezcla esta, más que colores están los metales. Sí. Pegando muy fuerte, sí. El color oro, metal oro, oro rosa, es tendencia. Y, como te digo, diseño es un poquito de todo. Variado. Muy retro, muy retro, con lo cual ya te cubre mucha... Sí, porque al final viste mucho también, le da un toque diferente. Yo siempre lo he dicho, a mí la gafa me parece un accesorio. Muy elegante. Sí, sí, un accesorio. Y si además hay que utilizarla, mucha más razón para que sea un accesorio a juego con nuestra personalidad. Sí. Vosotros ponéis en marcha distintas campañas solidarias, hicisteis con la recogida de juguetes que ya se ha convertido prácticamente en un fijo. ¿Cómo fue? Este año fue diferente. Decidimos asociarnos con los dueños de la juguetería Toy Planet, que son una familia de nuestra comunidad de Marbella. Y lo que hicimos fue, para evitar la recogida o la entrega de juguetes que provenían, obviamente, de clientela o de la comunidad de Marbella, y que en otros años se ha traído a nuestra óptica, para evitar esta recogida por motivos COVID y un poquito prevención de que estos juguetes estén nuevos y limpios para los niños que los iban a recibir. Que obviamente, de alguna manera, iban a ser niños que estuvieran también en hospitales, en centros que hay que tener mucho cuidado. Decidimos, como he dicho antes, asociarnos con esta juguetería Toy Planet y todas las personas que decidieron hacer una pequeña donación, compraban el juguete, bien en las diversas jugueterías de Toy Planet en Marbella, o vía online, para además, si el cliente que quería donar no quería salir de casa por seguridad, lo podía hacer desde la comodidad de su casa o de su oficina o lo que fuere. Pensamos que era una idea para apoyar a un negocio también vecino y proporcionar estos juguetes y una sonrisa a nuestros niños de Marbella, que por motivos X están en unas circunstancias un poquito más vulnerables. Y siempre hay que estar apoyando. Pues Narea, gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Y que tenemos que seguir cuidándonos la vista, que es muy importante, y hacernos estas revisiones de manera periódica. Gracias, hasta pronto. Muchísimas gracias a vosotros, gracias. Bueno, pues vamos a hablar ahora de música, porque febrero es el mes que Música con Encanto dedica a la musicoterapia. Ahora sabremos por qué. Es una serie de tres encuentros que queríamos destacar. Esta mañana lo vamos a hacer con María Testa. María, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme para hablar de estos encuentros. Bueno, es un gran placer para nosotros también. Qué lástima que no podamos ahora disfrutar de la música en directo, con la falta que nos hace. Tenemos que esperar, tenemos que esperar un poquito. Pues háblanos de este programa que habéis iniciado y que queréis, de alguna manera, difundir. Este programa, bueno, hemos destinado este mes de febrero a tres encuentros de musicoterapia, en los que vamos a, digamos, a aproximarnos a algunas experiencias relacionadas con la musicoterapia. En el primero de ellos, que es este sábado 6, vamos a hablar de la experiencia sonora. Vamos a, digamos, a trabajar sobre el silencio y el sonido. Sobre todo, también, a tomar conciencia del silencio, porque Occidente, tú sabes que lleva muy mal lo del silencio. El silencio es siempre un síntoma de que no estás cómodo, de que no sabes qué decir, o de que no sabes cómo actuar, o en fin. El silencio es algo que siempre queremos romper, también, por esto estamos siempre tan apegados últimamente a las filosofías y a las terapias de Oriente, ¿no? Porque en Oriente el silencio tiene una importancia crucial. Además, bueno, el silencio es el origen del sonido. Si no hubiera silencio, no podríamos distinguir que ha empezado el sonido. Así que este tándem, ¿no? Estas dos caras de la misma moneda, que son el sonido y el silencio, nos van a ocupar en este sábado 6, sobre todo para tomar conciencia de una serie de elementos que rodean al sonido y el silencio, que de alguna manera nos afectan, en alguna ocasión de manera positiva y en otra de manera negativa. Así que vamos a transitar un poco por este primer camino de la musicoterapia, que es esta situación de distinguir y ser consciente del sonido y del silencio. En el segundo encuentro vamos a trabajar sobre la música como herramienta terapéutica, ¿no? La música no es solamente me gusta, no me gusta, o escucho música para calmarme, o quita esa música porque me pone triste. Este tiene mucho más contenido. Así que vamos a hablar exactamente de esto, ¿no? Ya aproximándonos mucho más a la musicoterapia. Y en el tercer encuentro, que será el 20, son tres sábados seguidos, vamos a hacer una terapia de entonación. Una terapia de entonación que alinea nuestros centros energéticos y que a veces están desalineados, ¿no? Y que esto produce, pues, estrés sobre todo, produce enfermedades a largo plazo. Así que en esta terapia de entonación vamos a ver cómo el sonido, el sonido de las siete notas de la escala musical y de las otras intermedias, ¿no? De los doce sonidos de la escala occidental, la escala cromática, digamos, afecta, interviene, digamos, en el equilibrio de nuestros centros energéticos, regulando así una serie de funciones físicas y emocionales que nos van a ayudar a gestionar el estrés. Creo que, producto de los tiempos que estamos viviendo, es el momento ideal para abordar estos temas, ¿no? O sea, nosotros también estamos haciendo encuentros como charlas recitales, con recitales en directo, pero creo que hay que hacer un pequeño paréntesis y hablar de estos temas que pueden beneficiarnos en el día a día, más allá del placer que genera escuchar la música, claro. Totalmente. ¿Y de qué manera puede curar la música? ¿Con ejemplos prácticos? Con ejemplos prácticos tú vas a ver que, bueno, mismo en esta crisis que estamos teniendo, siempre la música fue tan valorada, la gente salía a los balcones a cantar. La música desde la antigüedad es una herramienta terapéutica, ¿no? Ya desde la época de los egipcios, desde las antiguas civilizaciones, desde los griegos, siempre la música ha formado parte de la sanación, ¿sí? De la sanación de la mente, del cuerpo y del espíritu. Nosotros somos tres en uno, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidarnos de manera holística, de manera integral. La música es vibración. La música es, digamos, el sonido que produce un instrumento musical, en este caso, que vibra porque una cuerda pulsada, o una cuerda frotada, o por una tecla, vibra y esa vibración está en el aire y nosotros la recibimos. De hecho, habrás visto que si escuchamos música fuerte, es como que te golpea aquí, ¿no? Tú la escuchas y sientes así la vibración. Esta vibración afecta a nuestro cuerpo de manera directa, de manera científica, porque nuestro cuerpo está hecho básicamente de agua, ¿verdad? Y entonces esa agua recibe esta onda como quien tira una piedra dentro de un estanque quieto y ve las ondas, ¿no? Como así se transmite el sonido también. Y ese sonido llega a nuestro cuerpo y, de alguna manera, interviene en nuestro cuerpo. Interviene para equilibrarnos o para desequilibrarnos. Entonces, esto es lo más directo que te puedo explicar. Luego, claro, la música tiene unos elementos como el carácter, el modo, la velocidad, ¿no? El tiempo al que transcurre, que afecta también sobre nuestras emociones. Nos da miedo. Nos da miedo quiere decir que saca afuera nuestra emoción del miedo para poder entenderla, visualizarla y curarla, ¿no? Y quitarla. El miedo, la tristeza, la alegría, en fin, la fobia, diferentes sentimientos y a veces sentimientos cruzados que bloquean nuestros centros energéticos y poco a poco nos van enfermando. Enfermando no solo físicamente, sino también enfermando y confundiendo nuestras emociones. A veces es que nos pasan cosas y no sabemos lo que nos pasa. Sí, los beneficios son enormes, ¿no? Son muy, muy importantes. ¿Cuándo se van a retomar los recitales, aunque de manera online? Tenemos el primer recital, después de estos encuentros de febrero, tenemos el primer recital el 27 de marzo, que vamos a continuar en una línea así un poco más, digamos, meditativa y espiritual, un poco para cerrar todo esto que hemos trabajado, en el que vamos a trabajar en el mes de febrero, con una experiencia musical sobre la obra para piano de George Gurdjieff y Thomas de Hartmann, que es uno de los más importantes legados de música espiritual en la historia de Occidente. Así que el 27 de marzo tendremos un recital en directo y luego en abril tendremos una charla recital sobre los cuadros de una exposición de Modesto Mussorgsky, una obra con mucho color musical, con diferentes expresividades, sobre una exposición de cuadros de un pintor amigo de Mussorgsky que había muerto, Víctor Hartmann, y él escribe una música para cada uno de estos cuadros. Así que vamos a tener una charla recital donde el pianista lo tocará en directo a través de Zoom y yo voy a hacer una audición guiada sobre esta obra. Es un formato que va muy bien porque ya lo venimos haciendo desde el principio de la temporada, no es lo mismo ir a una sala a escuchar un concierto y dedicarle una hora y media que estar frente a un aparato, el que sea, y ver un concierto de manera digital. Así que estamos un poco copiándonos de lo que hacen los grandes centros musicales, como las casas de ópera o los teatros en este momento, que no abordan programación en directo, pero que organizan una charla recital donde te puedes sentir un poco más cerca del hecho musical. Ya que de por sí el online te separa, pero la charla recital te acerca otra vez. Queremos mantener un poco esa sensación que tienes de estar perteneciendo a algo colectivo cuando vas a una sala en directo. Bueno, pues toca por tanto esperar, son iniciativas realmente interesantes, así que estaremos al tanto. María Testa, muchas gracias. Sí, gracias a ustedes. Pues toca marcharnos, nos vamos unos minutos a publicidad y a la vuelta, hablamos de obras, hasta ahora.